Sí, tenemos nueva canción, Vuelve a Casa y estoy muy feliz. De alguna manera, esto pasó realmente en la ciudad de Buenos Aires, en Papelola, ciudad con estos carteles, en lo que era un poco la previa, ¿no? Que no se entendía bien de qué se hablaba, si era la pasión por un club de fútbol, por la comida de mamá, de la abuela. Sí, queríamos, para lanzar esta canción en particular, queríamos ir entrando a la historia de la canción con un poco más de tiempo, porque sentíamos que era una letra profunda y apareció esta frase, hace varios meses, de hecho la frase solo aparece una vez en la canción, pero funcionó como una suerte de leitmotiv de lo que era esta historia y vimos que la gente, que tenía un montón de repercusión y que la gente la citaba, como vos decís, con cosas que extrañaban, no sé, el domingo, el fútbol, la comida, yo qué sé, o a alguien, obviamente. Un aroma, un lugar. Lo que fuere. La historia dice que el tipo entra como una suerte de hechizo que siempre que se despierta es día domingo y cuando se queda dormido y se vuelve a despertar es domingo. Entonces, de alguna manera aparece esta frase de extrañar, es como un loop la vida, claro, y lo que empieza a hacer es hacer estos carteles o pone mensajes por toda la ciudad, porque como él no iba a poder buscarla todos los días, quería que ella lo viera y en algún momento vuelva, porque es, digamos, la ilusión que le hacía creer que ese hechizo se iba a romper, el de los domingos. Entonces la historia termina que sale a buscarla a la ciudad de Las Vegas y terminamos ahí con un video que rodamos, que está buenísimo. Bueno, me encanta porque también tuviste que ir por el encuentro, ¿no? A Las Vegas pues estuvo nominado el disco en los Latin Grammy y nada mejor que aprovechar la visita, ¿no? Sí, estábamos ahí, ocasión de los Latin Grammy que ya era toda una emoción estar nominado con un primer disco y aprovechamos y metimos un video. Lo que sí fuimos un poco más, le sacamos el glamour ese que tiene Las Vegas y los Latin Grammys y las alfombras rojas y nos fuimos a filmar a la parte más patética de la ciudad y más acudida y al desierto. Sí, que es la mejor. Es la real, ¿no? Tiene menos glamour, pero tiene esa cosa exagerada de Las Vegas. Entonces filmamos ahí un par de escenas con el director Juan Chapa y su equipo y nos quedó una peli re linda porque cierra un poco esta historia de desencuentros y de amor pasional, así que está buenísimo el video. Mami, con la confianza que tenemos tampoco te quiero preguntar de cómo nació la canción, qué querés decir ahora más que nada también al... Pero lo estás haciendo igual. No, al desprenderte de la canción empezaste a encontrar un montón de puntos de vista, ¿no? Entonces, ¿qué significa realmente, no? Si te pasó o no te pasó, si... Porque hasta hay cosas que después la terminás de entender. Te la pregunto en dos años si querés te pregunto. Es que yo creo que la voy a entender y sobre todo cuando uno va actuando en vivo y cantando la canción le vas encontrando también otros sentidos. Para mí ese vuelve a casa tiene que ver con volver a un lugar en el que uno se siente feliz, en el que uno... Ese lugar que lo creés como propio. Puede ser una casa literalmente o puede ser un lugar, viste, que uno... Se conecta. Sí, con el que uno se conecta. Entonces, yo creo que como toda canción de amor tiene algo de exageración y de tremenda tristeza porque el protagonista de la canción piensa que mientras ella no vuelva, no sé, en cada lugar que esté no sale el sol o que... O bueno, viste, como que no puede ni rimar dos frases. Era un poco la sensación que yo sentía. Y bueno, esta idea de vuelve a casa es como volver a ese lugar. ¿Sonará en el escenario de Lollapalooza? Sí, vamos a estrenarla en Lollapalooza el 31 de marzo. Estamos tocando allí. Estoy re emocionado porque voy a tocar en el mismo escenario que Lenny Kravitz, que Lali, que Caetano Veloso, o sea... La familia Veloso. Sí, sí, tremendo shows. Así que, bueno, vamos a estrenar esta canción, Vuelve a Casa, vamos a tocar también El Ilusionista, que es la que habíamos sacado antes y obviamente un montón de temas del encuentro y de todo, de Tambiónica, de todo. Bueno, en realidad tenemos un tiempo acotado, viste, el festival siempre tiene esa cosa como que tenés que hacer un show compacto. Pero bueno, así un poquito de cada cosa, alguna Tambiónica va a aparecer del encuentro y así también los últimos. Yo creo que también es una buena ocasión porque es un pantallazo y te ve un público que por ahí no te está yendo a ver a tus shows o que fue a ver a otro artista. Entonces hay que tratar de ser como lo más representativo de toda la obra y divertirse porque está buenísimo también el Lollapalooza. Creo que estamos encontrando una manera distinta de contar cómo sigue esta historia que empezó con el disco anterior y nos va a ir llevando a algo, ¿no? Como el concepto se va a ir revelando en algún momento. Increíble. Bueno, volver a casa. Gracias, quiero. Nos vemos.